Este fin de semana llega el Festival Lumbre, un punto de encuentro único entre la música del mundo con lo mejor de la escena local. La cita es en el Jardín Texin, donde se celebrará la primera edición de este evento, que se suma a la privilegiada cartelera cultural de la región. Se trata de un evento musical con artistas nacionales e internacionales, aderezado con cervezas artesanales y el mejor mezcal. Agenda el Festival Lumbre del 1 al 3 de diciembre y visita el Pueblo Mágico de Coatepec, a partir de este viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Acosta y les estamos invitando al Festival Lumbre, que celebra su primera edición el próximo 1, 2 y 3 de diciembre, en las instalaciones del Salón Texin, ubicado en Coatepec, Veracruz. Ahí vamos a encontrar un espacio de encuentro para celebrar no solo la música regional y su presencia también en lo internacional, sino también la cultura gastronómica de nuestro estado, la tradición del mezcal y la cerveza artesanal que también abunda por la región. Y bueno, les invitamos a que asistan y pueden consultar el costo de los boletos en Ticketbox, pueden buscarlo directamente en el buscador de Lumbre Fest y ahí les van a aparecer las ligas para ir a comprar boletos.